Hola, hola, buenas noches, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan chicos? ¿Yo puedo escucharlos? ¿Me escuchan? Hola Sí, escuchamos, buenas noches Bueno, gracias por no dejarme hablando sola, qué bueno que me escuchan, ¿los demás qué pasó? ¿Me escuchan o no? Sí, le escuchamos Eso, very good, how are you doing, ¿qué tal, cómo han estado chicos? ¿Todo bien? Felices de comenzar sus clases Sí, me imagino, ¿verdad? Bueno Creo que se pueden quitar el micrófono y hablar, ¿verdad? Porque pareciera que no me escuchan Así que, por favor, ¿verdad? Espero que sí, chicos, tengan Pues, los ánimos para que estudien, para que se preparen Y, pues, que aprendamos mucho, 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 ¿ok? Les voy a hablar sobre mí antes de comenzar la clase Mi nombre es Vilma Landaverde, ¿ok? Soy licenciada en Relaciones Internacionales Me gradué del Centro Cultural Salvadoreño También estudié, pues, un curso de TOEIC En el ITCA Que es el National Language Center He trabajado en Academia Europea En Océano Idiomas Como intérprete de inglés Trabajado en algunos call centers He sido guía de turistas Y, pues, tengo la experiencia de más de 10 años Pues, enseñando inglés Así que, están en buenas manos Mucho gusto Cualquier duda No quiero que se queden, ¿verdad? Con ella Por favor Siempre que tengan alguna duda ¿Ok? Hay que sacarla ¿Ok? Espero que todos estén en el grupo de WhatsApp ¿Hay alguien que no esté en el grupo de WhatsApp? Todos estamos Todos están Bueno, entonces Les comento ¿Cómo es que funciona? Hola, Sandra Sandra levantó la mano Bueno, si tiene alguna duda Yo creo que Estaba conectando el micrófono Yo sé que la primera vez Es un poco complicado adaptarse Si no hemos ocupado Zoom Pero es bastante fácil ¿Ok? Siempre hay que darle Si me escucha por ahí Activar audio por ahí ¿Ok? O unirse con el audio Vaya, chicos ¿Qué? ¿Me van a ayudar a leer? Porque quiero escuchar su voz también Quiero ver Los que tienen Los que tienen ganas de hablar un poquito ahora ¿Quién me ayuda con la primera? La primera Pues Como requisito, digamos Si no, yo escojo Tengo varios acá A Susan veo que tiene ganas Dígame, Susan Hola, buenas noches Buenas noches Me gusta que solo lea Solo lea Punto por punto Sí, pero para que no solo usted hable ¿Verdad? Vamos a escuchar a los demás también Solo en la primera parte Bueno Bueno, está bien Dice Tareas y evaluaciones Es necesario poner el 80% en promedio de tareas Y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente Gracias Bueno Si tienen dudas Pues me avisan ¿Verdad? Me había levantado La mano también Indiana, creo Hola, hola ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos ¿Y usted? Ok Sí, sí Sí, sí Ah, bueno, bueno Entonces yo sigo donde dice La segunda parte Que las tareas se encuentran en la plataforma Ajá Se encuentran en la plataforma Y se recomienda trabajar en ellas Justo después de cada clase Puede adelantar contenido Gracias Muy amable Sandra Yanira ¿Nos escucha ahora? Sí, hoy sí Ok Nos ayuda a leer la tercera El tercer párrafo Dice Todas las tareas de los temas ya cubiertos Tienen que estar completas Antes de cada viernes A la medianoche Ya que este registro es enviado a Instaport semanalmente Thank you Ok Vamos a ver Ayúdame Daniel Con la última parte de acá Daniel López Ok Buenas noches Buenas noches Me está tapando ahí el recuadro, perdón Ok Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas Antes de cada viernes O es lo siguiente El siguiente Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital Ok Bueno Pues les puedo compartir el libro que se usa por ejemplo en las conversaciones que se tienen En el grupo de WhatsApp más que todo Por acá también en el chat se los puedo mandar Bueno ¿Cómo es que va a funcionar el curso? La primera semana esta Que comenzamos ahora Pues problemas de lluvia, ¿saben? Ahora vamos a trabajar de martes a viernes solo por esta semana Normalmente es de lunes a Jueves Exactamente De lunes a jueves Vamos a ver la sección 1 y 2 Vamos a tener la En la semana 2 vamos a trabajar en la sección número 3 Y también hay un examen de Digamos Un pequeño examen que se hace La semana 4 Perdón La semana 3 vamos a terminar la sección 4 Y en la semana 4 la sección 5 Y un examen final Ok Así que Tenemos Tenemos bastante material Pero Si ustedes se conectan Aquí lo hacemos juntos Y así pues ustedes tienen que tener el 100% de sus evaluaciones Para que no tengan ningún problema en hacerlas Ok Ahora bien Las normas de convivencia Me ayuda por favor Vamos a ver Si les Los que tienen la cámara apagada Para que la escuchen Najarro No parece estar Y Patia Tampoco Pareciera fantasmitas Porque solo están conectados Pero no oye No nos No nos habla Abraham Martínez Buenas noches Buenas noches Abraham Ayúdenme a leer por favor Sobre las normas Si Normas de convivencia Botón Silencio Lista de asistencia Según programa Nombre completo Cámara encendida Participación activa Uso de chat Levantar la mano Siempre mantener el respeto Gracias Ok Bueno chicos ¿Por qué es importante para mí Que ustedes tengan la cámara encendida? Porque Cuando ustedes pronuncian Quieran o no quieran Pues Yo Les Les digo Hey Repite 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 Como que repita Porque así es que aprendemos ¿Verdad? Pero A veces Repetimos Y dicen En lugar de decir I am Dicen I am Y así I am Miren I am O I am ¿Cuál crees que es la forma correcta? I am O I am I am I am Yo soy I am Por eso Es más fácil Para mí decir Mire Pronuncie bien Esa M ¿Ok? ¿Le gusta que los corrijan O no le gusta que los corrijan? Sí Que nos corrijan De los errores Se aprende ¿Verdad? Sí Entonces Por eso Necesito las cámaras encendidas Si tienen preguntas Pueden levantar su manita virtual ¿Ok? Creo que todos En los tres puntitos Aparece Vamos a ver ¿A dónde nos aparece? Levantar la mano Ahí abajito De los tres puntitos Sí Ahí está More Es que lo tengo en inglés Bueno Pero ahí está Levantar la mano ¿Verdad? Sí Abajito Bueno No sé por qué Yo no la veo Pero sí hay una forma De cómo levantar la mano Cómo dar reacción Etcétera También Es necesario Chicos Que pongamos El silencio O el micrófono Apagado Porque a veces Están va a desladrar Los perritos Yo sé que todos Estamos en la casa O hay O hay veces Que está viendo La novela La mamá ¿Verdad? O O que están Hablando Todos Todos sus hermanos Etcétera Pero se escucha Mucho ruido Y interrumpimos ¿Verdad? Sin querer No nosotros Necesariamente Pero Interrumpimos La clase completa ¿Ok? Porque nosotros Somos bien curiosos Y estamos como que Poniendo más atención A lo que están hablando O lo que sale La novela O cómo va el partido En lugar de la clase Entonces por favor Hay que ponerle El silenciador ¿Verdad? A menos que yo les diga Hey, repit Repitamos Si hay mucho Mucho Echo O mucha Mucha interferencia Póngale El silenciador ¿Ok? Igual ¿Verdad? Cuando alguien Está hablando A todos Nos gusta Que nos escuchen Entonces Cuando alguien Está hablando Esperemos Que esa persona Termine De Darnos un ejemplo Y ustedes Pues comiencen Después O levantan la mano Para hacerlo Con más Ok Diana Abigail ¿Qué le pasó A la cámara? Rodrigo Martínez César Si tiene algún problema Con lo de la cámara Pueden escribirme Gracias César Ajá Lo que pasa Es que hay Que a veces Quieren Este Mire Yo estoy así Mire Pues sí Escucharon Najarro Nada Y Patio Nada Entonces ¿De qué me sirve Yo estar Llamando a alguien Que no Que no está Y tampoco Me contesta Perdemos tiempo ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces no es justo Como que estar Como que Ey Najarro Ey Y Patio O no sé cómo se llama Pero sí es Pues injusto ¿Verdad? Que yo le doy La oportunidad A que supuestamente Participe Y los demás Que sí Los estoy viendo Que están con todo Pues no ¿Verdad? Entonces Por ahorrar tiempo Creo que es Lo más ideal Pues igual Tener la cámara Encendida Y Lo último Dígame Para encender La cámara Para encender La cámara Serían de ir Iniciar video Solo esta Me aparece acá Sí ¿Eso es? Así es Va Ya la vamos a encender Entonces ahorita Bueno Bueno Igual ¿Verdad chicos? Este Es básicamente Eso es lo que Quería decirles Antes de iniciar La clase Ok Preguntas Comentarios No Vaya Entonces Comenzamos Con New shirt Vamos a Acá está Si ustedes se fijan Esta es la plataforma Yo creo que todos Se les envió Un link Para que ustedes Ingresaran Ya estuvieron Practicando ¿Quién ha tenido La oportunidad De ingresar? Nadie Todavía Yo ya Ingresé Bueno Qué bien Ok Me parece Y si se fijan Pues básicamente Vemos un video Ok Ustedes Traten de repetir Todo lo que vean En el video Ok Y Y luego Hay unas pequeñas Preguntas Que ustedes No responden Ok Así que Importante Estar en la clase Porque obviamente Ustedes Pueden tener El 100% Verdad De nota Si es que Usted está pendiente De la clase Igual Se sube Un video A YouTube Para que ustedes Puedan ver La clase Si en caso La quieren Revisar Una vez más O que en caso Extremo No puedan Ingresar A la clase Ok Yo sé que a veces Se va la luz Y tenemos problemas Con el internet Etcétera Así que Es muy comprensible Pero pues Si necesitamos La asistencia De un 80% Ok Katia ¿Estás ahí? Daisy Rodrigo Herman Me ayudan Con la cámara Porfa Ok Ok Bueno Comenzamos chicos The first thing That we are going To do Es hablar Pues básicamente De su persona Ok First of all You say Hi My name Is Vilma Ok Let's play the video Me avisan Si lo pueden ver Si lo pueden escuchar This is necessary It's recommended That you Practice with someone If you have someone To practice with That will be great In our next lesson I'll teach you How to form Your own conversations Using your own information And the grammar And the grammar And the grammar And the grammar Ok Hi everyone In this class You'll learn How to introduce Yourself in English In order to do this You'll listen To a short audio program Which you'll need To listen to And repeat Let's get started Hi My name is Michael Oda I'm Jennifer Miller It's nice to meet you Jennifer Nice to meet you too I'm sorry What's your last name again? It's Miller You may access Ok So ¿Cómo se presenta uno? Vamos a ver Diana Hi My name is Vilma Nice to meet you Si Si quiere preguntarle A su compañero Hey What is your name? Yes Simplemente Hey I am Oh My name is Ok Diana Vamos a repetir Lo que acaba de escuchar Ok Ok Hi My name is Diana Ok Katia Nice to meet you Nice to meet you Mucho gusto Ok Remember Nice to meet you Es mucho gusto De conocer Ok Katia Hello My name is Katia Ajá Nice 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 to meet you Nice to meet you Jorge Hi My name is Jorge Nice to meet you Nice to meet you Very good Ok Si yo quiero decir Mucho gusto De conocerte también Se dice entonces Nice to meet you To To Susan Introduce Hi My name Hi My name is Susan Nice to meet you Nice to meet you Okay Mucho gusto De conocerte Nice to meet you To Mucho gusto De conocerla O conocerlo También Ok My name Acordémonos Ok Susan My name Is Alright Excellent Así Ok Eric No me escucha Milton Are you there Cesar Come on Hi My name is Cesar Nice to meet you Hey Good job Cesar My name Acordémonos La M My name Daniel Come on Hi My name is Daniel Nice to meet you Good job Ok Milton Hello Vamos a repetir Lo mismo Para presentarse Go Tiene el micrófono Apagado Hi My name is Milton Tobara Ok Thank you Sandra Hi My name Is Sandra Nice to meet you Too Hey Thank you Good job Good job Vamos con Sandra Yo otra vez Perdón Es que se me mueven De posición Así que se me va A quien se lo pregunté Mayra También No Remove the mute No lo escucho Ligia Hi My name is Ligia Nice to meet you Ok Name No se ve Nada Ligia Abraham Go Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Ok Vamos con Rodrigo Hi Hi My name is Rodrigo Nice to meet you Nice to meet you Very good Name Acordémonos Acordémonos Name Vamos a ver Cómo lo hace Daisy Hi My name is Daisy Nice to meet you Nice to meet you Very good Mire No es My name is It's My name is Alright Vamos Herman Tell me about you Hi My name is Herman Nice to meet you Ok Herman Acordémonos Name Ok Name There you go Así es Pronunciando la M Adonis Hi My name is Adonis Hey Nice to meet you Adonis Antonio Fíjense que no lo escuché Pero sí sabió Cómo lo pronunció ¿Se fijaron? ¿Verdad? Lo que le dije My name is Miren Muy bien Antonio Quítale el mute Vamos Hi My name is Antonio Excellent Nice to meet you Ok Eric Hi My name is Eric Servers Mucho gusto ¿Cómo se dice? Mucho gusto Nice to meet you Nice to meet you Meet you Y Zulma Hi My name is Zulma My name is My name is Zulma Me apagó la cámara Que le dio pena Bueno Bueno chicos Los que no tenemos La cámara encendida Pues no sé si estamos por ahí Vamos a ver los chats Que dice No puedo activar la cámara Dice German Ok Pero German Ya la activó German Muy bien De activar cámara y sonido Dice Hipatia No puedo activar la cámara Dice Ligia Pero yo creo que ya pudo Estoy Tengo inconvenientes Bueno Cuando ustedes salgan Y puedan ingresar nuevamente Creo que se va a poder escuchar Bueno Eso es como Pues Presentarse así rapidito ¿Verdad? Ahora bien chicos Para Para hablar De Alguna otra persona Tenemos los Possessive adjectives ¿Qué son los Possessive adjectives? Ahorita se los muestro Denme un momento ¿Cómo decíamos Mi nombre? Ajá My name My name My name Muy bien Ahora si quiero decir Su nombre O tu nombre ¿Cómo creen Que se dice Chicos? Your name Muy bien Your name Exactamente Your name Permítame Un momento I have a presentation Here Bye Hoy si se las voy A mostrar Here A second Bye Can you see? Puede ver Ok Para estar Hablando de Por ejemplo Tu nombre Se dice entonces Your name Vamos todos Your Mom Your ¿Cómo les pregunto Entonces ¿Cuál es Tu O su nombre? Your Es tu nombre Su nombre De usted Su nombre De ellos Perdón Su nombre De ustedes Ok Exemplo Si yo veo A Daisy Y a Sandra Yo le pregunto Hey What are your names? Names ¿Cuáles son Sus nombres? What are your names? Si solo le pregunto ¿Cuál es tu nombre? ¿Se recuerdan cómo se hizo? Es la pregunta What Is Is Tu nombre Your name Your name Muy bien What is your name? Y usted responde con My name Is Muy bien Ahora si yo quiero hablar De ella Y yo les presento Oh Her name Is Daisy Her name Is Daisy Ok Para ¿Cuál creen Que vamos Ocupar el Her? Para hablar De Ella De ella Muy bien Y para hablar De él Se utilizaría El His Everybody His Ok ¿Cómo diría Entonces? Vamos a ver ¿Quién Tiene Hijos Acá? Hijo Daisy Muy bien ¿Cómo diría Su nombre Es Y me dice El nombre De su hijo Se le Ha Quitado No ha quitado El mute ¿Cómo sería? Vamos a ver ¿Quién más Tiene hijos Por acá? Veo bien Jóvenes Aquí La mayoría Ajá Ok Daniel Muy bien Daisy His name Is Alexis Is Muy bien Excellent Daniel ¿Cómo diría Do you have a daughter? ¿Tiene una niña? No 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 Oh I don't Very good You have a son Right Yes Ok What is His name Is Daniel Too His name His name Daniel Too His name Is Daniel Ok Muy bien Vamos a ver What is Your mother's Name El nombre De su mamá Abigail Sandra Abigail No Diana Abigail Perdón Ajá What is Your mother's Dígame Daisy Alejandra Ajá ¿Cómo se diría Otra vez? Perdón My mother Is Alejandra Muy bien Así le puedo decir Pero si para Decir Su nombre Es Alejandra ¿Cómo lo diría Diana? Muy bien Daisy Ahí dice Mi mamá Es Alejandra Ok Pero como yo Quiero que me digan Su nombre Es Alejandra Quiero que ocupemos El posesivo Así como es El my El your El tuyo O el suyo Ok Tu nombre O su nombre ¿Cómo sería Diana? Diana Her name Thank you Ricardo Dígalo Her name Is Alejandra Good job Her name Is Alejandra Very good Vamos Abraham What is Your father's Name Yo sé Que estoy Hablando De su papá Así que Usted Solo Respóndame Con el posesivo His name Is Francisco His name Is Francisco Good job Ok Herman Do you have A daughter Tiene una niña Tiene hija Hija Sí ¿Cómo dice Su 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 nombre Es Su name Is Mariela Her name Is Mariela Thank you Ok Y así Sucesivamente Ahora Ayúdenme Chicos ¿Cuál sería Lo que va Ahí? I've got a ball Niño Yo tengo Una pelota ¿Cuál sería Su posesivo Ahí? Is Javon No Él lo está Diciendo My My Muy bien Entonces Él dice My Ball Is new Yo tengo Una pelota Mi pelota Es nueva Ok Good Good ¿Qué más? The Other Number The next one Esta Ayúdenme a Donis ¿Cuál sería La siguiente? Vamos a preguntarle a Katia Katia Sería Sería My dog Is happy Pero si estoy hablando de he Que él tiene un perro He has a dog ¿Cuál sería Rodrigo Hair 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 No El hair es para las mujeres Sería Yes Thank you Yes Rodrigo Sería His Muy bien Esa es la correcta Ok Vamos a ver Ayúdenme Please Jorge Tell me Number three The teacher Has got a pencil La profesora Tiene un lápiz Her pensión es big Muy bien Good job Good job Hair De ella Su de ella Tu lápiz es grande Ok No existen Pero igual Solo por ejemplos Let's see I've got Yo tengo Three balloons ¿Cuál sería Sandra Perdón Ok Susan Dígame Estamos respondiendo Estos cuadritos Ajá La de los clavos Sí I got three balloons Sería Yo tengo Yo tengo My balloons My balloons are nice Ok Si estoy hablando de I Yo Digo my De hablar de This is my bottle Mi botella Ok Si estoy hablando De la botella De mi hija Se la voy a mostrar This is her bottle Miren Su botella La de mi hija My bottle ¿Sí? Y El teléfono Que era De mi papá Lo tengo aquí Miren This was His cell phone Su teléfono My cell phone His cell phone ¿Estamos claros? Cuando nos referimos a his y a her ¿Verdad? Yes Ok Bye Si quiero ver Mayra Lisa Has got two friends Estamos hablando de Lisa Lisa tiene dos amigos Tiene dos amigos Ajá No se le escucha Eric Por el tiempo chicos No puedo estar esperando mucho ¿Verdad? Así que vamos a preguntar El que tenga la respuesta rápida Ajá Your friends are funny Her friends Muy bien Me said Two friends Sus amigos Muy bien Her friends are funny Sus amigos son Divertidos Ok You have an umbrella Tú tienes una sombrilla ¿Cuál sería Ricardo? Para tú Yours Sería Muy bien Sería Your You Muy bien You Es tú Your Es tú Pero ya Posición Ok Tú Ajá Tú tienes Es you have got Pero si digo Tú Hermano Tu hermana Tu sombrilla Tu teléfono Ya Ocupo Your Ya no solo digo You No digo Yourself No Digo Yourself Ok Y lo último Vamos a ver Hoy sí Sandra Vamos You have You have got a present Tú tienes ¿Cuál sería el posesivo Que tendríamos que ocupar? You have You You have got a present You Okay Your Sería your ¿Verdad? Okay Ahí estamos Your Okay ¿Cuál es para él El de ella? Mito His No Here Here Okay ¿Cuál es el de él? Ajá Herma ¿Cuál es el de él? Su teléfono No es His 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 Cellphone Muy bien El mío El de él Mi teléfono ¿Cómo se dice? My My Ok Muy bien Y así sucesivamente Chicos Let me continue Tienen dudas con los posesive Esos son los posesive adjectives Adjetivos posesivos Y ahí está ¿Verdad? His name Y ahí está Los videos Ustedes los pueden ver Cuántas veces quieren Así que Para que sigan practicando Let's continue Questions Dudas Preguntas No Vaya Ay Ya me aparecen contestadas Miren Ve No lo voy a hacer Bueno Háganlos Háganlos ustedes chicos Y pues acá pueden ver Su respuesta ¿Verdad? Déjenme ver Voy a quitar mejor Para que Si ya pusieron atención Ustedes van a saber Cuál es la respuesta Ok Vamos Ayúdeme Ricardo Con number one Hello What's your name? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo responde? Ajá Muy bien Le veo en los labios Pero no tiene El micrófono abierto Muy bien My name is ¿Verdad? Y mira ahí está My name is Antonio Entonces la forma correcta es My Muy bien Vamos con la segunda Vamos a ver Aquí no le he preguntado Stacy Que está por ahí No Rodrigo Bueno Si no me contestas chicos Yo doy por hecho Que no están Ok La cámara me dice Que no están Ni la voz tampoco Así que Adonis Dígame ¿Cuál sería la segunda? ¿Qué onda? Her name O name Mira le voy a poner mute Porque el perrito también quiere participar Ajá Her name Acordémonos la pronunciación Vamos Adonis Her name Her name Ok Vine Adonis Si quiere participar Le recomiendo Que se siente de una forma más recta Porque ahí se me va a dormir ¿Verdad? Incluso se oye así Como que se está durmiendo Entonces Chicos La posición para un aprendizaje Tiene mucho que ver Así que por favor ¿Verdad? Pongamos de nuestra parte Her name is Nicole Muy bien What is her name? Y si yo digo What is his name? ¿Con qué respondo Antonio? His name is Michael Michael Ajá ¿Sería? His name His name His name is Michael Muy bien His name is Michael Ok Estamos hablando de El Nombre O su nombre De él Y su nombre de ella es Her Le dan enviar Y ahí está La Pues Ya se ganan Los 25 puntos Démosle el siguiente Ok Eh Vamos Miren chicos Ahorita sí De verdad Que me duele Bastante la garganta Creo que la lluvia Le afecta a uno Bastante Así que Les voy a poner el alfabeto Ok Y quiero que todos repitan Ok Todos repitan Las letras Ok Give me a moment ¿Por qué? Quiero que ustedes Dele creen su nombre In this class We're going to learn The English Alphabet We'll do this By listening And repeating Listening and repeat Ok Escuchamos Y repitamos On the screen You can see The English Alphabet I would like for you To listen to me And observe The way I move my lips And my mouth Ok Vean como se pronuncia Ok Observando Cómo se pone La boca ¿Sí? Y los labios ¿Verdad? Vamos Repitáis A B B Todos B A B C B F F F G H I J J J K L L L M M M M M M O B B R R R R R R Vaya, no se adelanten porque me dicen, ustedes piensan que lo están diciendo bien y me dijeron air, porque lo tienen que escuchar primero, escucha y repita, ok, no lo trate de leer, por favor, escuchemos y después repitamos. ¿Cómo aprendimos a hablar español? ¿Lo leímos? No, ¿verdad? Nunca leímos antes de hablar, lo hicimos porque escuchábamos a la mamá o a nuestra familia que decían las cosas y nos decían cómo hacerlo repitiendo, así que escuchemos y repitamos. ¡Vamos! T T U U U W W X Y Z Ok, una vez más, una vez más. L G For each Vamos, fíjense por qué les dice él, hey, pongan atención en la forma de cómo pronuncio, ¿por qué? La B, miren, es labial, B, y la otra es V, es la vidental, la V, ¿ok? Observen, por favor, les voy a poner en pantalla más grande. Musguiros, ajá. B B B B B B B B B F F F F F A S T I K K K L L M N O O P O U V R R S T T U S V B W X Y Y Z Z Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary. Esa ustedes lo pueden ver, ok, esa lo pueden ver. L, M, N, O, P, O, Q, R, S, P, U, V, W, X, W, Y, X, Y, Y. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example. Okay, how do you spell your name? Ahora quiero que me digan, okay, spell your name, okay? Example. Ligia, do you have questions? ¿Tiene dudas? ¿Pregunta? No, no, todo está bien. Excellent. Muy bien. How do you spell your name? Pregunto, ¿cómo deletras tu nombre? Mire, por teléfono es bien importante que, pues, lo más básico es también deletrar nuestro nombre. Pues, los que en algún momento han trabajado, algunas personas han trabajado recibiendo llamadas por teléfono en español o en inglés, no sé. ¿Sí? ¿Sí? No. Bueno, pero hay personas que, por ejemplo, está el apellido González, ¿sí? Y dicen que, pues, un González lleva dos Zetas, pero hay personas que lo escriben con una S. ¿Sí? A mí me exponen, eh... A las seis, Antonio, vaya. Vaya, a las seis. No, pero a las ocho es la clase, a las nueve es la clase. Vaya. Vaya, por ejemplo, me dicen Vilma, ¿ok? Hay gente que a veces no escucha bien y dice, eh, Gilma. O sea, nada que ver, ¿verdad? Pero por eso es importante que nosotros deletremos nuestro nombre correctamente. Por ejemplo, Daisy. Hay personas que escriben Daisy con A. ¿Sí? Ajá. Sí. ¿Verdad? Quiero ver... Katia. Hay personas que le ponen H. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, así sucesivamente. Por eso es importante que deletremos. O sea, vamos. Quiero ver, rapidito, quiero que me lo digan, ¿ok? Solo lo que lo quieran hacer ahorita. Si les da pena, pues continúo y ustedes lo hacemos después. Sandra. Katia. Después Katia, ¿ok? S-A-N-D-R-O. A-N-D-R-E. A-N-D-R-E. Esa R a veces me dicen R, pero eso es más en francés. Así que en inglés es R, ¿ok? Y tengamos también cuidado. Thank you, Sandra. Muy bien. Miren. La R, ¿ok? Tenemos que pronunciarla como que fuéramos gringos, ¿ok? La R. No R. ¿Ok? Tan fuerte, sino que R. ¿Ok? R. Vamos, Katia. ¿Cómo estás, no? Mamá está ocupada. Ya ahora tengo un minuto, ¿cuál está? ¿La cosa tiene, mi amor? Sí, es noche. La I griega es de mentira. ¿Ok? ¿Cómo se decía ayer, chicos? Ya ven, ya ven. Es que Katia también se la ponen con I, ¿verdad? I, y la otra es? I. La suya que escribió ahí es con Y, entonces esa es? ¡Ay! No pusieron atención. Guay. 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 Yes. Ok. Rodrigo y luego Mayra. Sería R-O-D-R-I-G-O. That's correct. Muy bien. Super fluidez. Very good. Ajá. Mayra. M-A-Y-R-A. R. R. Ajá. A. Muy bien. La R, la R es en francés, así se dice, pero es R, R. Ok. Vamos, Abraham. Sería A-B-R-A-H-A-M. Good job. Muy bien. Miren, importante decir en o M, ¿verdad? Esa pronunciación. No sé si Ligia me dejó la mano levantada porque quería hacerlo, porque no se le ha bajado ya hace ratitos. Bueno. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Espérame. Espérame. My name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Sainz. Voy de nuevo. Ya no los puedo poner en chiquitito. Ahí está. Ahí sí. Ok. Good guys. Hay que practicar. Yo les puedo mandar un videíto para que ustedes se lo aprendan como A-B-C-D-E-F-G. Y verán que me hacen gritar cuando tienen mucho ruido ahí. Así que los voy a silenciar. Van a disculpar. Mi audio se escucha, dice Stacy. No se escucha Stacy. Así que revise cuál es el problema por ahí. Ok. Bueno, bueno, bueno. Básicamente eso es con respecto al alfabet. Let me go ahead and spell it out. Let's continue, continue, continue. Vaya chicos. Aquí quiero que ustedes me digan cuál es la forma correcta de deletrear el nombre de estos chicos. Miren, uno que no se escribe con H y así sucesivamente. Así que, importantísimo. Katia, ¿dudas? ¿Dudas, Katia? Vaya, ¿escuchamos? Permítame. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's... Okay, vaya, necesito que me escriban en la número uno, ¿ok? ¿Cuál es la correcta? Okay, escríbalo ahorita, please. Write it, write it, write it. El último que me lo escriba, le voy a poner una penitencia. Tarea extra. Voy a dejar que se aprendan unos cincuenta verbos. ¡Vamos! Dos chats. Ay, come on, guys. De veinticinco, ¿qué habemos? No, mentira. Somos veintidós conmigo. Conmigo son veintitrés. Yes. Very good. Okay. Ahí estamos, la primera. Vamos a ver. Number two. ¿Cuál es el correct spelling? Así que, ¿es el dicho? Ajá. Thank you, Eric. Thank you, Sandra. Ajá. Dos respuestas. Come on, come on, come on. Daniel, Adonis, thank you. Ya vamos a ver quién me lo escribe. Okay. Number three. Ahora sí, vamos con el number three. Número tres. Ricardo está queriendo escribir ahí. It's S-T-E-V. No. It's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. Ajá. ¿Cuál era? Write it to me, escríbanmelo. Ajá. That's correct, guys. Vaya, si ustedes no lo escriben, no lo escriben bien, les va a salir mal. Entonces, la primera es sin H, igual la segunda es sin H. Let's check number four. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. ¿Cuál era? And what's your first name, please? It's... Ajá, number four. Thank you, Eric. Muy bien. Eric, ya se salvó. Vamos, los demás. Come on, come on, come on. It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Okay. Vamos a ver, ¿cuál es la correcta? Ayúdenme. That is correct, guys. Están en lo correcto. Ahí estamos. Chris con K, de K, en Catherine. Démosle enviar y veamos si lo tenemos correcto. Miren, ya lo saben ustedes. 25 puntos. Okay. Nos quedamos acá. Les voy a enviar un video para que se aprendan en el abecedario. Yo sé que van a decir, hey, pero ese video parece como de niños. Pero así como estamos aprendiendo, es como que estuviéramos niños todavía. Okay. Porque es algo nuevo para la mayoría, me imagino. ¿Verdad? Si ustedes ya se lo pueden, pues no hay problema. Pero si no se lo pueden, escúchenlo bastantes veces porque sí, ¿verdad? No se dice R, no se dice R, sino que se dice R. Okay. ¿Cómo se decía H? H. H. Okay. La K. Ayúdenme, Ricardo, con la K. H. H. Muy bien. Adonis, ayúdenme con la W. W. Muy bien. Ayúdenme, Jorge, con la Y. W. Muy bien. ¿Cómo se dice G, Katia? G. G. Okay, G, claro. Okay, claro, G. Se va a acordar un montón de gente. Okay, pero... ¿Y la J, Ligia? J. Okay. Exactamente. Bueno, y esas son las que a veces nos confundimos, ¿verdad? Bueno, los dejo para el día de mañana. Nos vemos, chicos. Espero estar puntual, pero es que tengo una clasecita antes. Y pues por eso a veces tal vez entre un minutito más tarde. Pero voy a tratar de estar a las nueve en punto. ¿Ok? Nos vemos mañana. Pásen buenas noches. Nice to meet you guys. Adiós. Un gusto de conocerlos. Bye. See you tomorrow. Bye, bye. 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 Bye, bye. Bye, bye. Bye. No son tan maniobrados. Feliz noche.